Hola amigas, hoy las invito a un nuevo programa de práctico y sencillo con una técnica muy bonita que es bordado líquido. Mi nombre es Sandra Celis, entonces las espero para que estén muy atentas. Vamos con la lista de materiales. Bueno amigas, entonces les decía que hoy vamos a trabajar la técnica de bordado líquido en tela de diseño, que es muy fácil. Entonces vamos a hacer un mantel. Inicialmente les quiero dar como un consejo o un tip muy importante para hacer manteles. Hoy voy a elaborar el mantel de seis puestos de mesa ovalada. Y generalmente nos preguntamos cuánta tela se nos va y para algunas es muy difícil esto. Vamos a trabajarlo ovalado, pero no por eso va a dejar de ser, vamos a quitarle puntas ni nada de eso, no nos vamos a complicar. Quiero decir que con esto nos va a servir también un mantel rectangular. En este caso es tela de 1.50 de ancho y vamos a gastar 1.75 y va a tener una muy buena caída. No se nos va a ir mucho como tal en gastos de tela, porque generalmente cuando vamos a un lugar de tela lo que nos hacen es aconsejarnos una cantidad de tela y terminamos comprando mucha y ya nos va a quedar muy pesado también nuestro mantel. Entonces hoy vamos a trabajar con lino poliéster, rebordeadores, un lino poliéster que ya tiene diseño si se dan cuenta acá. Y vamos a trabajar los rebordeadores, el borde que es muy importante, por eso en los implementos que pedíamos, pedíamos millaré. Entonces vamos a trabajarlo de esta manera. Inicialmente entonces como les decíamos a sacar un rectángulo del 1.50 que nos va a dar la tela por 1.75 que hemos comprado, teniendo en cuenta que es para una mesa grande de seis puestos. Y vamos a cortar, va a ser muy fácil y vamos a filetear el borde. En este caso si ustedes no tienen fileteadora entonces vamos a hacer un zigzag muy seguido para que no se nos vayan a deshilachar estos materiales. Esto sí hay que tenerlo en cuenta o también pueden aplicarle refuerzo textil que se aplica muy bien seca y como es para telas entonces no vamos a tener ningún inconveniente. Ya teniendo esto fileteados si se dan cuenta vamos a empezar a colocar nosotras el millaré sobre toda la parte donde hicimos nuestro zigzag o nuestra fileteada. Entonces ya con máquina o las personas que no tienen máquina entonces van a empezar a pegar muy muy seguido el zigzag, el millaré para que se nos vaya a tapar esto y nos vaya a quedar muy bonita, una bonita terminación. Les recomiendo que a los manteles no les vayamos a colocar arandelas ni nada de esto porque nos va a quedar demasiado recargado. Entonces nosotras vamos a ir poniendo así nuestro millaré por todo el contorno. No vamos a jalar, tengan en cuenta eso para que no se nos vayan a pandear las esquinas ni ninguno de los bordes del mantel. Simplemente lo que nos dé, algo importante más o menos se nos van a ir para esta medida 7 metros de millaré. Entonces que les aconsejo comprar la pieza. Ya si nos sobran unos 3 metros pues podemos trabajar algunos cojines o alguna cosa pero es mejor que nos sobre un poquito y no que nos vaya a faltar para no añadir. En este caso entonces va quedando así nuestro millaré ya puesto, ya cambia totalmente. Ahora vamos a trabajar lo que son los rebordeadores. En este caso voy a trabajar el dorado, el rojo, el verde y un maquillador que ya les voy a enseñar para qué es. Aquí yo me voy a ir, como tiene varias figuras si se dan cuenta tiene un moño, tiene un papá noel, tiene campanitas. Entonces yo voy a escoger las diferentes figuras que voy a decorar sin recargar. Entonces aquí que voy a trabajar con dorado voy a trabajar las campanas para que nos resalten un poco. Entonces ustedes van a colocar la boquilla del rebordeador no de esta manera sino ladeada para ir oprimiendo muy suavemente, no con fuerza porque lo que va a pasar es que vamos a manchar nuestra pieza. Y vamos a hacer la continuidad de las campanas que estamos viendo acá. Vamos es como a resaltarlas con este color dorado. Ya les muestro cómo va quedando. Así nos quedan nuestras campanas rebordeadas. También vamos a utilizar este verde y el rojo en un moño muy bonito que tenemos acá, muy grande. Que es este. Es este moñito, entonces lo voy a rebordear con rojo. Entonces si se dan cuenta nuevamente, pongo el rebordeador de lado y voy a ir pintando la silueta de nuestro moño. Ya esto más o menos lo vamos a dejar nosotras secar, puede ser un día para que no seque muy bien y luego lo vamos a planchar para que se acentúe mucho más a la tela estos materiales. Algo importante es que todo lo que estamos trabajando acá es para tela, entonces todo es lavable. No vayan a comprar unos rebordeadores que es con pegante porque esos son escolares. Tienen que mirar muy bien que sean para tela. Aquí ya hemos rebordeado entonces el moñito de nosotras, ¿cierto? En rojo. Aquí resalta un poco. Y las hojas que tienen el entorno, entonces voy a trabajarlas con este verde, que es un verde, este no es verde navidad, sino es como un verde sepia. Y voy a empezar a barrer las hojas. Aquí si tienen la visibilidad, son estas hojas aparentemente son de pino porque tienen piñas. Entonces voy a empezar a rebordear, voy a hacer unas pinceladas acá. Y esto nos va a dar una textura muy, muy bonita. Ya les voy a mostrar cómo nos va quedando. Aquí vamos a llenar todo, todo, todo nuestras hojitas. Y les pedía también, bueno, el rojo que ya lo utilizamos y algo que también pedía era un maquillante, un maquillante para tela. ¿Qué es el maquillante para tela? Es un líquido que trae bastante escarcha, también es para tela. Entonces aquí yo qué voy a hacer? Voy a llenar, si se dieron cuenta, eché cuatro goticas porque es muy líquido. Aquí es donde vamos a utilizar nuestro pincel. Vamos a hacer este movimiento y internamente el moñito nos va a quedar con mucho más brillo. Y aquí hay una rosa que tiene el Papá Noel. También le voy a aplicar la misma textura. Y lo ideal es que nosotras vayamos llenando las figuras que nosotras escojamos. Pero si por lo menos vamos a llenar moño, entonces tengamos en cuenta que van a ser todos los moños. Si vamos a arreglar campanas, tienen que ser todas las campanas. Entonces esto lo dejamos secar y les voy a mostrar cómo nos queda nuestro proyecto completo. Aquí ya tengo el mantel hecho. Entonces arreglé perfectamente el moño, como les decía. Tiene el maquillante, tiene las hojitas que nos da un realce muy bonito. Arreglé también otro moño en dorado, aunque era rojo, pero lo arreglé en dorado para que no resaltara más. Al Papá Noel entonces, ¿qué le hice? Le eché maquillante en la rosa y en la bolsita que lleva los regalos le apliqué y le barrí. Fue rebordeador rojo. ¿Qué más arreglé? Algunas de las campanas les voy a mostrar. Entonces quedaron con dorado y el moñito lo repasé con rojo. Y así van a ser todas las figuras y hay que tener en cuenta que este lino poliéster tiene también otra textura y tiene punticos dorados. Entonces busquemos texturas muy bonitas en tela y los millares que nos jueguen en todos los bordes. Este es el mantel. Aquí les voy a mostrar otra tela de diseño también que la trabajé de la misma manera. Este es un individual también con millaré. Y este es un tapete de baño también con diseño con millaré. Entonces espero les haya gustado. Mi nombre es Sandra Celis. Me pueden encontrar en el 305-700-1327 o el 713-8317 o me pueden encontrar en redes como Facebook, en Arte, Manualidades y Decoración o en Instagram, arteydecoracion.sandra. Si tienen dudas, preguntas de medidas o de materiales que necesiten, me cuentan y yo les voy a despejar todas las dudas que tengan o les voy a dar más ideas para que puedan trabajar. Es un trabajo muy bonito, bueno para la venta también o incluso para decorar nuestros hogares. Los invito a un próximo programa. Muchas gracias a ustedes. Chau.